¡Ja, ja! ¡Yey! ¡Ja, ja! En la mañana me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara. Con agua y jabón me lavo la cara. En la mañana, en la mañana. Lavo la cara, me lavo la cara, yo me lavo la cara. En la mañana me peino muy bien, me peino muy bien, me peino muy bien. Con peina y cepillo me peino muy bien. En la mañana, en la mañana. Peino, 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 yo me peino muy bien, yo me peino muy bien. En el desayuno me gusta jugar, comer y jugar, comer y jugar. En el desayuno me gusta jugar. En la mañana, en la mañana. En el desayuno, yo quiero jugar, yo quiero jugar. En el desayuno me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes. Con pasta y cepillo me lavo los dientes. En el desayuno me lavo los dientes, me lavo los dientes, me lavo los dientes. En la mañana nos vamos al cole, vamos al cole, vamos al cole. Con la mochi panda nos vamos al cole. En la mañana, en la mañana. Vamos, vamos. Quiero ir al cole, quiero ir al cole, quiero ir al cole. ¡Sí! Quisiera ser tan alta como la luna, como la luna, como la luna. Y así tocar el cielo y las estrellas, y las estrellas, y las estrellas. Como la luna, como la luna, como la luna, como la luna, como tu y como yo, mi luna. Y a tomar el cohete para viajar, para viajar hacia la luna. Nos hemos dado cuenta que rota y las estrellas, y las estrellas, y las estrellas. Sí, sí. Que rota y las estrellas. Que rota y las estrellas. Tan, tan, tan alta como la luna, como la luna. Tan, tan, tan alta, tan alta como tu y como yo, mi luna. Quisiera ser tan alta como la luna ¡Ey! ¡Ey! Como la luna Como la luna Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a otro elefante Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Fue a llamar a otro elefante Uno, dos, tres, cuatro Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veía que no se caía Todos empezaron a bailar Baby, baby, baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y sonreír La cabeza a frotar Con la espuma a jugar Las orejas a lavar Manitas a limpiar Baby, baby, baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Con la esponja y el jabón Hay que frotarse la nariz La carita y alrededor Limpiar así y así Los bracitos a lavar Con la esponja a flotar Los quesetes a limpiar Y ahora a jugar Baby, baby, baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y divertir Baby, baby, baño El baño de cooking Con el agua y el jabón Lavar y sonreír Lavar y sonreír A lavar las manos Antes de comer Para estar seguros Que limpias estén Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua enjuagar Ya puedes empezar Ya puedes empezar A lavar las manos Si vuelves de jugar Para estar seguros Bichitos no dejar Las manitas frotan bien El jabón te ayudará Con el agua enjuagar Ya puedes empezar No lo olvides nunca ya Como Cleo y cooking Manos siempre limpias Para ser feliz A lavar las manos Con Cleo y cooking Con el agua y el jabón Lavar un poquitín A lavar las manos A lavar las manos Con Cleo y cooking Con el agua y el jabón Lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Lavarse y sonreír Lavarse y sonreír La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos manitas de atrás La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos manitas de atrás La cucaracha La cucaracha La cucaracha Va de prisa Y se trompienta Se golpea la cabeza Cucaracha Mamarracha Ya te tengo Ya te tengo cucaracha Me gusta jugar contigo Solo quiero ser tu amigo Solo quiero ser tu amigo Pero tú siempre te escapas La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos manitas de atrás La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos manitas de atrás La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene La domedita hacia atrás Lindo un be Qué lindo castillo Lindo un be No ha sido sencillo Tomarte al jugar Lo voy a visitar Todos temen mucho Que lo vaya a tirar La idea de Pelusín Atraerle su fin Y al castillo salvar Lindo un be Qué lindo castillo Lindo un be No ha sido sencillo Cleo y sus galletas Comercerán al pillo Para conducirle Lejos del castillo Que saltó tan genial Y ahí volando va A sus brazos ya Lindo un be Lindo un be Qué lindo castillo Lindo un be No ha sido sencillo Tomate lo ve Y corre hacia él Por mucho que lo intenta No lo puede coger Pero en un descuido La bola se le ha ido Y tomate también A mi burro A mi burro le duele la cabeza Y Pelusín le ha dado Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro A mi burro le duelen las orejas Y Maripi le ha dado Jarabe de cereza Jarabe de cereza Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro le duele la garganta Y Pelusín le ha dado Una bufanda blanca Una bufanda blanca Jarabe de cereza Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro le duele la garganta A mi burro le duele la garganta Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Se desenreda el pelo con peine de marfil Y aunque se da tiroles no grita y dice ¡Uy! Pimpón toma su sopa y no ensucia al delantal Pues come con cuidado como un buen colegial Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco muy guapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Me llamo un cuadrado, tengo cuatro lados Son todos iguales y perpendiculares ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo cuadrado, yo soy el mejor Me llamo triángulo, tengo tres lados Son muy naturales y muy originales ¿Sabes ya cómo me llamo? Me llamo triángulo y yo soy el mejor Soy muy perfecto, soy el más recto Soy el más libre y el más correcto Soy putiagudo, el más fortudo No voy a irme, soy testarudo ¡Hola! ¿Quién eres tú? ¿No tienes lados? Tampoco esquinas, estoy extrañado ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Me ha ganado, también el niño Está muy claro, yo soy un círculo Ah, no, 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 porque soy curvo Dale un abrazo, bailemos juntos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Soy un cuadrado y yo un triángulo Yo soy el círculo, juntos bailamos Tengo una muñeca vestida de azul Con su camisita y su canesú La saqué a paseos y me constipo La tengo en la cama con mucho dolor Esta mañanita me dijo el doctor Que le dejara ver con un tenedor La llevé a la cama y ella sonrió Le conté un cuento y ella se duró Dos y dos son cuatro y cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho dieciséis Y ocho veinticuatro y ocho treinta y dos Estas son las cuentas que he sacado yo Llámense las tablas de multiplicar Ya he hecho los deberes, vamos a jugar Los aviones empiezan por la B, 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 B Y las bicis por la letra B, C, 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 C Los aviones empiezan por la B, 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 B Las bicis por desciéndanse C, D, 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 D Dinosaurio a comer La primera letra de elefantes B Y la F de flor huele muy bien La primera letra de goriles H Y grita fuerte el H ¡Hola, hola, hola, hola! I, 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 I Los insectos se empiezan por I Jo, jo, jota Y mi jarra por J K, 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 k Mi oa la tumbada está L, L, A, limonada, ¡qué bien! La primera LED La de monstruo es M Y la N de nariz Puedes mover La N de araña Puede picar O de océano Con ¡Hola, hola, hola, hola! Pe, 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 pe ¡Qué divertida la piscina es! Cu, 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 cu Cukín monta en su cuad R, R Por la radio a tope S, S, serpientes hay que gober La primera letra de tomates T Un de unicornio Sal, nariz Y verduras y casas hay que comer V, W, W, D W, kunne, buenki, to diz Hallarás una X en silófono Y, 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 y Llega Hoy es mi primer día, vamos a la escuela Con mi tiburón y mi mochipanda nueva Tengo muchos nervios, pero estoy feliz Quiero aprender mucho y nos vamos a reír Tendré muchos amigos y una profe nueva Voy contenta y creo todos juntos a la escuela No te vayas, por favor Quédate conmigo, he perdido el tiburón Hoy es mi primer día, ya estoy en la escuela Feliz con mis amigos y una profesora nueva Es el cumpleaños de alguien muy especial ¡Vamos! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Hoy es tu cumple Vamos a bailar Vamos a cantar Hoy es tu cumple Hay que celebrar Hay que celebrar Que cumplas muchas más Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Pasa, pásalo muy feliz con Cleo y Cookie. Que llueva, que llueva la Virgen de la Nueva. Los pajaritos cantan, las nubes se levantan. Que sí, que no, que caiga un chaparrón con azúcar y turrón. Que rompa los cristales de la estación. Que salga, que salga el sol de madrugada. La luna y las estrellas se van a la cama. Que sí, que no, que hace mucho calor con la gorra y el calzón. Que suenen las campanas del viejo torreón. Que cante, que cante el viento de levante. Los marineros lanzan las velas que no aguantan. Que sí, que no, que sople un montón con la fuerza de un ciclón. Aguanta si no quieres darte un chapuzón. 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 Ha llegado ya la hora de dormir Hay que cenar los dientes a base Ponerse el pijama y acostarse Ha llegado ya la hora de dormir Cerrar los ojitos y apagar la luz Para soñar con cuentos bonitos Y recordar momentos divertidos Hay que descansar, es hora de dormir Cinco robitos tiene la loba Blancos y negros detrás de la escoba Cinco robitos, cinco críos Y a los cinco tetita les dio Un saludo ¡Gracias! 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 ¡No les pinte! Que si no, ¿cómo nos van a ver? ¡Vamos! ¡Está a punto de salir! ¿O están nosotros? ¡Sí! ¡Venga! Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Los niños del bus ya quieren jugar, quieren jugar, quieren jugar Los niños del bus ya quieren jugar por toda la ciudad Leo en el bus y está ¡Hey! 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 Leo en el bus y está ¡Hey! 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 ¡Por toda la ciudad! Los niños del bus suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Los niños del bus suben y bajan por toda la ciudad Las ruedas del bus giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas del bus giran y giran por toda la ciudad Por toda la ciudad, por toda la ciudad Alguien me quitó mi galletita Fantasma me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cleo! Cleo me quitó mi galletita Cleo me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Maripi! Maripi me quitó mi galletita Maripi me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Cleo, sí! ¡Eh, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda ¡Ey, tú! ¿Viste mi galleta? Era mía para mi merienda Era mía para mi merienda Tete, me quitó mi galletita Tete, me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Tomate! Tomate, me quitó mi galletita Tomate, me quitó mi galletita ¿Quién? Yo, sí, tú, yo, no, ¿y quién fue? ¡Hanti, danti, a muros subió! ¡Hanti, danti, y se cayó! Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer ¡Hanti, danti, y el muro subió! ¡Hanti, danti, y se cayó! Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pudieron a Hanti recomponer ¡Hanti, danti, y el muro subió! ¡Hanti, danti, y se cayó! Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pudieron a Hanti recomponer Si los caballos ni hombres del rey Pudieron a Hanti recomponer ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! Pudieron a Hanti recomponer ¡Hanti, danti, y el muro subió! ¡Hanti, danti, y se cayó! Ni los caballos, ni hombres del rey, pudieron bajar y recomponer. Pudieron bajar y recomponer. Si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes muchas ganas de aplaudir, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de aplaudir. Si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes muchas ganas de bailar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de gritar Playa, alberca, piscina, pileta Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa Vamos a la alberca que hay que disfrutar Vamos todos juntos a nadar Ponte la cremita y lente del sol Para así pasarte lo mejor Vamos a la piscina y todos a nadar Va a ser una fiesta muy genial Con nuestras canciones, todos a bailar Cada día es un día especial En la pileta vamos a nadar Todos a la fiesta musical Que emocionante y refrescante Bailar, cantar, reír hasta el final Uno, dos, tres, cuatro Vamos a la playa, deja la pantalla Ponte la gorra y las chanclas Lleva la cubeta, también la toalla Que nos vamos todos a la playa La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pero vio que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yupi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yupi! 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 Las puertas del bus girando Van por la ciudad Las puertas del bus se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del bus se abren y cierran Por la ciudad Los limpia para brisas salten Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia para brisas salten Swish, swish, swish Por la ciudad Por la ciudad Los barios del bus se entienden y apagan Se entienden y apagan Se entienden y apagan Los barios del bus se entienden y apagan Por la ciudad El claxon del bus suena pip 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 El claxon del bus suena pip 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 por la ciudad El motor del bus hace brum 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 El motor del bus hace brum 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 por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad La gente en el bus sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente en el bus sube y baja, sube y baja por la ciudad Cleo en el bus sube y baja, sube y baja, suh, 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 suh Cleo en el bus sube y baja, sube y baja por la ciudad Las ruedas del bus girando van Girando van, girando van Las ruedas del bus girando van Por la ciudad Ahora que hemos inventado Ahora que hemos inventado El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras talará El mando de las mentiras Ay, cuqui se lo ha llevado Ay, cuqui se lo ha llevado Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras talará Y del cielo caen verduras Vuelan alto las ballenas Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve talará Y en verano hay mucha nieve De suelo crecen muñecos De suelo crecen muñecos Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará Las hormigas son gigantes talará ¡Vamos a contar mentiras! En la granja de mi tío, ia ia o Una vaca hace mu, ia ia o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados En la granja de mi tío, ia ia o En la granja de mi tío, ia ia o Unos gatos hace mu, ia ia o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados En la granja de mi tío, ia ia o En la granja de mi tío, ia ia o Unos gatos hacen mu, ia ia o Con mu aquí, con mu allá, mu aquí, mu allá En todos lados, mu, mu en la granja de mi tío, ia ia o En la granja de mi tío, ia ia o Unos gatos hacen oink, ia ia o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados, mu en la granja de mi tío, ia ia o Hicoridicoridoc, nadie subió al reloj El reloj marcó, nadie salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, León subió al reloj El reloj marcó, la niña salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, Pelusín subió al reloj El reloj marcó, el cangrejo salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, Colita subió al reloj El reloj marcó, tomate salió Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc, Cuquín subió al reloj El reloj marcó, la ballena salió Hicoridicoridoc Y buscaba en el cielo un corderito Un corderito buscaba Y un corderito blanco y juguetón No encontraba el corderito Corderito, corderito No encontraba el corderito Aunque lo intentó Entre nubes el buscó, rebuscó y solo había Paldas, conejos y fresas y al cordero no Como el cordero no estaba Y Cuquín nunca lo hallaba Como el cordero no estaba Uno fabricó Las nubes vienen y van Vienen y van Vienen y van Las nubes vienen y van Y estas no se dan Y Cuquín no quiere jugar Y al corderito va a encontrar Y Cuquín quiere jugar Siempre sin parar Finalmente el corderito Corderito, corderito Finalmente el corderito Alegre apareció Cuquín ya ve al corderito Blanco y juguetón Ya es la hora Ya es la hora Mi Cuquín Mi Cuquín Abre tus ojitos Abre tus ojitos Abre tus ojitos Abre tus ojitos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ya es la hora Ya es la hora Ya es la hora Mi Cuquín Mi Cuquín Toma el desayuno Toma el desayuno Rapi di Rapi di Rapi di Ya es la hora Ya es la hora Mi Cuquín Mi Cuquín Mi Cuquín ¿Dónde te has metido? ¿Dónde te has metido? Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Ya es la hora Ya es la hora Mi Cuquín Mi Cuquín Vamos a la escuela Vamos a la escuela Mi Cuquín Mi Cuquín Mura 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 P Hasta la escuela Mura Momento Soy Official Me ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!